¡Hermana, vas a vivir conmigo! ¡Hermana, voy a vivir contigo! Un gran tiempo. ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, pues, como ya vieron en el título, me voy a mudar con Connie a la Ciudad de México. ¿Qué? Me voy a ir con ella un buen tiempo, la verdad. O sea, no tengo fecha de regreso. Con eso les digo todo. Y estoy emocionada y a la vez un poco triste porque, pues, voy a dejar a mis papás. Y siento muy feíto. O sea, sí siento muy feíto porque... O sea, cuando voy con Connie a la Ciudad de México y estoy como una semana o poquitos días con ella, ya me quiero venir a mi casa. Ahorita que, pues, literal, no tengo fecha de regreso... Voy a extrañar a mis papás. Mucho. Solo quería, como, compartir este momento con ustedes ya hice mis maletas. Vean. Maletotas. Porque, porque literal les digo, no sé cuándo voy... No sé, no tengo fecha de regreso. Voy a extrañar a mis amigos. A todos. Ni modi. Pero, por otra parte, estoy muy feliz, muy contenta porque, pues, voy a estar con mi hermana. Ustedes saben, ella se fue a vivir a Ciudad de México hace unos meses. Y, pues, yo también la extraño mucho. Cuando ella estaba aquí, estábamos como muy unidas. Entonces, cuando ella se fue, pues, sí, sentí feíto. Así que estoy emocionada porque voy a estar con ella. Y, por otra parte, si se preguntan, ¿Mi chico, lo vas a hacer con la escuela? Este, ustedes no se preocupen. Ustedes no se preocupen por eso. Yo sigo estudiando. La universidad no la he dejado. O sea, tranquis. Ustedes tranqui, por favor. Yo aquí soy la única que se debe preocupar por eso. Pero, bueno, tal vez igual, no sé. No se pueden pasar muchas cosas. Y yo estoy muy emocionada. ¡Qué emoción! Ya, en un ratito ya nos vamos. Nos vamos a ir a las 12.15. No quiere hacer el vuelo, pero como voy a documentar la maletota, tengo que estar ahí como una hora o dos horas antes porque, pues, no sé cuánta fila haya para documentar y imagínense que pierda el vuelo. De hecho, ya nos vamos. Vamos, mi hermana Yadi, mi hermanita, me va a ir a dejar. Voy a extrañar mucho a todos, a mis sobrinas. Y así. Entonces, pues, acompáñenme en este viaje. ¿Saben qué? Este viaje me recuerda muchísimo. O sea, esto que voy a grabar del viaje me recuerda muchísimo a mis primeros videos. ¿Se acuerdan? Así de como muy looksitos. Entonces, pues, acompáñenme. Miren, les enseño. En esa maleta, pues, tengo como ropa interior, literal. Este, suéteres, creo, blusitas. Ajá, suéteres sudaderas y así. Y, pues, mis tenis, chanclas. Y en esta otra maleta tengo, pues, ropa. O sea, ya literal, de todo. Pantalones, jeans, blusitas, oversize. Aquí tengo literal todo lo que uso. Y así. Y, pues, mi lab. Y así. Y vean el outfit. Está muy chido. ¿Qué es esa cosa? Bueno, las chanclas no. Me voy a poner a pedo en mis tenis. Ya vino mi hermana por mí. Así que ahorita nos vemos en el carro con mi hermana, Javi. Ay, adiós, mami. Adiós, hija. Te portas bien. Te vas con cuidado. Y que Dios te bendiga y te cuide en el viaje. ¿Me vas a extrañar? Mucho, porque ahora se duerme conmigo y ahora me voy a quedar solita. Solo les dije que me dormía contigo. Sí, se duerme conmigo. Y ya por eso le digo que no se tarde mucho porque no voy a estar bien triste. Sí, mam. Regresaré pronto. Yo sí regreso. Ay, me saludas a tu hermana, mi hija. Sí, mami. Ay, me saludas. Se cuidan mucho las dos, por favor. Yo no me despedí de mi papá. Yo le doy muchos abrazos a tu hermana y besos de mi parte. Sí, mamá. Igual te cuidas mucho. Te cuidas a mi hijo. Te mantienes informada, ¿sale? Te cuidas a mi bebé. A ver a qué hora llegas allá. Todo me vas informando, ¿eh? Sí, mamá. Porque como te vas solita, me voy a quedar pensando. Sí, mamá. Te cuidas bien, por favor, hija. Que Dios te bendiga. Con cuidado, hija. Oigan, ya vengo en el aeropuerto con mi hermana. Yadie me vino a dejar. Justo acabamos de llegar ya al aeropuerto. Sí, ya la voy a despedir. Se van mis dos hermanas. Te voy a extrañar, hermana. Me han dejado sola aquí. Te dejamos. Te dejamos con tu familia. Lo bueno es que te vas a cuidar ahí a la otra hermana. Hemos llegado al aeropuerto. ¿Dónde me dejas? Yo creo que... Aquí, ¿no? Yo te dejo aquí. Comen muchos tacos y muchas gorditas. Tacos. Amo los tacos de Ciudad de México. La vez pasada que me... ¿Qué era lo que comí? ¿Eran gorditas? ¿Y qué era lo que me diste? ¿Dónde? Una comida. No, eran como... ¡Ah, no! Memelas. No, no, no. Como un saquito, pero fritos. Tacos de canasta. ¡Ah! Ay, esos también los amé. Tiene relleno de papa o de chicharrón. De papa. De tira. No me gusta el chicharrón. Pero es bien, bien rico. Ay, qué rico. Me mandas una orden, por favor. Yo lo que muero por comer es una lona Krispy Kreme. ¿En serio? No. Yo uno de taro. Un helado de taro. Ah, ese que son tus favoritos, ¿no? Y yo. Bueno, hermana. Beso. Mecho. Muchas gracias. Te voy a extrañar. No me extrañes tú tanto. Hola. Se me olvidó decirles, pero ya estoy en el aeropuerto. De hecho, ya voy a bordar. Voy a subir al avión. Me siento feíto. No voy a ver mi oaxaquita en un rapote. Pero pues, feliz porque voy a estar con mi hermano. Oigan, ya llegamos. Ya da falta poquito para que aterrice y ya. Me vine durfumiendo, la verdad. Por eso no les grabé mucho. ¡Perdónenme! Oigan, ya fui por la maleta y quiero que vean cómo vengo. Ay, por eso estoy enorme. Andaba esperando mi maledita, pero ya. Ya estamos aquí, así que los veo ahorita. Oigan, esto salió un poco mal. Es que no va a venir Connie por mí. Va a venir mi prima. Y ya se hizo un, no sé. Mi prima anda perdida. Me dijo que este... O sea, las dos nos hicimos bolas. Ella me dice, yo estoy... Me dijo que estaba en puerta uno. Yo estoy en puerta uno. Y me dijo, yo estoy en puerta uno. Enfrente de mí está el Starbucks. Y le dije, yo también. Enfrente de mí igual está el Starbucks. Y dice, ¿al lado del Starbucks? Y me dijo, ¿qué hay al lado del Starbucks? Y le dije, hay alitas. Y dice, es que donde yo estoy hay hamburguesas. Pero es puerta uno. Y si alguien ve este video, por favor, búsquenlo. Estoy esperando con todas las maletas, vean. Así vengo. Aparte traigo un buen día, hombre. Y lo que se me antojó muchísimo, muchísimo, es este... ¿Cómo se llaman estos? Roll de canela. Una vez compramos cuando llegamos con... Ah, cuando venimos a grabar la Navidad, Merlin. Que compramos roles de canela. No sé si se acuerden. En ese video comimos todos roles de canela. Pues de eso se me antojaron. Y quería comerme uno. Entonces, nada más voy a esperar a mi prima que llegue. Y me voy a ir por un roll de canela y un café. Un helado del Starbucks. El cara me lo decía. El que no tomé el día que grabé con mi amigo. Porque era muy tarde ya para mí. Y ahorita es una hora para tomar un café. Ay, pero no viene. Me siento abandonada, mía. Miren, eso es lo que les decía. Ay, me encanta este chocolate. Me lo amas mucho en mi casa. Me lo voy a comer en lo que espero a mi prima. Porque todavía está perdida. En serio, los amo. Aparte está calientito. Y ahorita voy a ir por mi café. Ya estoy con mi prima. ¡Moggy! Por fin me abandonó mucho tiempo. Ya fui por un cafecito. Un latte. Maquillato. Helado. Está muy rico. Este... Y ahora sí vamos para el departamento de Connie. Y ya que está ahí, ya les grabo. Voy a instalarme. Le traigo ropa para... Se trajo todo Oaxaca. Me traje todo Oaxaca. Me traje todo mi clóser. Oye, Connie tiene que hacer espacio en su clóset. Sí, tiene que hacerme espacio. También dónde voy a dormir. Bueno, eso lo veremos ahorita. Ahorita nos vemos. ¡Hola, hermana! Ya estoy con mi hermanita. Ya estamos después de un día muy pesado. No nos lográbamos juntar. Hermana, vas a vivir conmigo. Hermana, voy a vivir contigo. Un gran tiempo. Por eso me traje como... Todo mi clóset. Dios mío, señor Salony. ¿Dónde voy a poner mi hermana? ¿Dónde voy a poner mi ropa, hermana? ¿Qué me quieres correr de mi casa o qué? ¿Dónde vas a vivir tú? Aquí. Y tú vas a vivir ahí. Y te voy a poner un plato que diga comida y agua. Tonta. ¿Por qué no tienes extensiones? ¿Y tu pelo? Ay, hermana. Es que me lo tengo que quitar para un procedimiento que me voy a hacer. Por eso viniste a cuidarme y me vas a cepillar mi pelo. ¿Tu pelaxo? Ajá. Y si me lo dejaba largo, no iba a estar chido. Te iba a hacer como... El trabajo. ¿Cómo? ¿Sacate? ¿Sacate? Es que tu nubia dice que mi pelo parecía sacate. Su amiga le dijo que parecía sacate cuando no se baña. Pero como ya se bañó, ya aparece Rapunzel. Bueno, hermana. Yo voy a ser feliz de vivir contigo. Yo no. No, la verdad no. No, pero a ver, vamos a hacer cosas muy padres de hermanas. Solo que... De hermanas. De hermanas. Solo que solo unos días no. Ya irán viendo. Sí, en secreto. Ya irán viendo por qué vino Michelle a Oaxaca. Digo, a Ciudad de México. A vivir con mi hermanita. Sí. Dos mil años más tarde. ¡Holi! Oigan, pues, ¿qué creen? ¿Ya es otro día? De hecho, ya pasaron muchos días desde que me vine con Connie. De hecho, está yendo perda en las pestañas. Pero este... Es que pasaron cosas. No me dio tiempo terminar desde grabar ese video. ¡Perdónenme! ¡Ya basta! Ya me instalé en casa de Connie. De hecho... ¿Cuándo llegué? Ayer se cumplió... Hoy es miércoles. Ayer se cumplió una semana de que llegué a casa. Aquí, aquí de Connie. ¡Perdónenme! Ya me instalé. Puse mi ropa en cajones. Bueno, pues, lo voy a enseñar. Pero ya, todo está bien. ¡Holi! Oigan, una disculpa por la cara. Me acabo de levantar. Bueno, aquí, en estos cajones, acomodé mis cosas. Les voy a enseñar. Miren, aquí... ¿Ven? O sea, estas son puras blusas. Me traje literal casi todo en mi clóset. Aquí tengo como blusitas para Versailles. Para ir al gimnasio. Porque ya empecé a ir. Igual, aquí tengo blusitas para Versailles. Aquí como de manga larga, pero bonitas para salir. Ahí también. Y aquí también. Y aquí también. Y eso es como... Ya ropa sucia. Cierro. Y en este otro cajón... Igual. Tengo pantalones y shorts. Vean esto. Literal me mudé. Aquí tengo pantalones de mezclilla. Aquí también. Aquí tengo shorts. Ahí tengo como... ¿Cómo se llaman estos? Para el gimnasio. Tengo shorts para el gym. Estos son shorts para jodondear. Y aquí tengo pants. Y así. Así mi mudanza. Y así. Y bueno, espero hayas llegado a esta parte del video. Dime qué te pareció. Qué video te gustaría que yo grabara aquí en Ciudad de México. Porque... O sea... Llevo una semana. Y extraño a mi mamá. Extraño mi vida en Oaxaca. Extraño a mis amigos. Extraño a mi perro. Ya me quiero ir. Pero no tengo fecha de regreso. Mami, si estás viendo este video, te extraño mucho. Cuida a mi bebé, por favor. Papá, te extraño. Hermana. Te extraño, sobrina. Se las extraño. Amigas. Amigos. Me lo extraño mucho. Y eso siendo todo en este video. Yo soy Michelle. Y déjame en los comentarios que otros videos quieres. Aquí te dejo mi Insta, mi TikTok. Que por ahí igual ando activa. Y pues así. Te veo en el próximo video. Bye. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.